Por un lado, ya me he de sufrir Y aunque la lucha haya dado, mi alma dura y desgastado Vengo a ti, sube que me, el río de tu espíritu Y el espíritu refrescará este cero corazón, sediento de ti Súbe que me, el río de tu espíritu Y el espíritu refrescará este cero corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Nuestro cielo he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, lucha como soldado Y a veces cumplí Y aunque la lucha haya dado, mi amor es desgastado Vengo a ti, sube que me, el río de tu espíritu Necesito refrescará este cero corazón, sediento de ti Súbe que me, el río de tu espíritu Necesito refrescará este cero corazón, sediento de ti Súbe que me, el río de tu espíritu Necesito refrescará este cero corazón, sediento de ti Súbe que me, el río de tu espíritu El río de tu espíritu ¡Vamos! Súbe que me, el río de tu espíritu ¡Gracias!